Hola que tal amigos de El Internet, yo soy Francisco Guerrero y esta es como la tercera vez que reinauguro mi canal así que simplemente vamos con la intro Hace tan solo unas horas me dijeron que ya está casi todo listo para que se lleve a cabo el segundo encuentro universitario de FullTubers una actividad que coordino y de la cual les iré platicando poco a poco en resumen es un espacio que la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo me ha brindado para compartir con jóvenes que realizan video reseñas y las publican en sus redes sociales ya les iré platicando poco a poco de que se trata y todo lo que conllevará este año pero me emocionó tanto tanto a tal grado que me puso a pensar bueno organizo un encuentro de BookTubers o FullTubers y yo no hago videos y en esta ocasión les quiero hacer unas confesiones confesiones de un BookTuber ¿con qué cámara grabas y qué programa utilizas para editar tus videos? mi cámara es una Canon PowerShot SX124 negra y el programa que utilizo es Sony Vegas Pro 13 ¿cuántas horas a la semana dedicas para grabar y editar tus videos? para grabar es cosa de media hora y para editarlos puede que a veces tarde hasta 4 en lo que busco imágenes, efectos, música, sonidos lo subo, lo publico y lo comparto ¿realizas tu video en una sola toma o en muchas? en una sola toma pongo la cámara y el tripié frente a mí y me pongo a platicar y platicar y platicar hasta que termino o hasta que se acaba la memoria ¿cuándo es más fácil para ti grabar videos? lunes porque es el día que no está mi papá y mi hermano se va al gimnasio porque mi hermano sí va al gimnasio y es que a mí me da mucha pena que me vean cuando estoy grabando un video ¿qué es lo más raro que te ha pasado mientras grabas un video? hace unos años estaba haciendo un video sobre leyendas y de la nada mi cámara empezó a hacer sonidos extraños se apagó y ya tal vez no es algo como que uy que raro pero como estaba hablando de la maldad pues sí me dio un poquito de cosa ¿cuál es tu frase o cita favorita? es de William Shakespeare de Romney Julieta cuando te vi me enamoré y tú lo sabías porque sonreíste ¿cuál es tu video favorito del canal? tomando en cuenta que solamente tengo un video que es en el que les enseño como hice mi árbol de navidad creo que voy a decir que es ¿cuánto tiempo te tardas en arreglarte para grabar un video? pues mi proceso de arreglarme consiste en fingir que me peino tomar una camisa y ya así que considero que 5 minutos ¿cuál es el último video de booktube que viste? precisamente vi las confesiones de un booktuber de favoroso ¿cuál es tu video favorito de booktube de todos los tiempos? mi video favorito podría ser la video reseña que hizo el coleccionista de mundos sobre el libro y por eso rompimos fue la primer video reseña que vi en toda mi vida y por eso es mi video favorito ¿cuál es el libro que odias pero que a todo el mundo le guste? no soy mucho de odiar mucho menos libros pero tengo un mal sabor de boca con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez porque lo leí cuando iba en la secundaria y es como que a los 15 años no le entendí y realmente ni siquiera recuerdo muy bien de qué trata sin duda lo voy a volver a leer pero ahora con un diccionario y un mapa de acontecimientos a la mano y finalmente ¿quiénes son tus amigos booktubers? yo no tengo amigos ni siquiera en la vida real y bueno estas han sido las confesiones de un booktuber si hay alguien por ahí que realice video reseñas escríbanme aquí abajo en los comentarios cuál es su canal o pasen un link o algo para hacerme de más amigos esperen más videos más reseñas más datos acerca del segundo encuentro universitario de fulltubers yo soy Francisco Guerrero y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!